Hoy hacemos un recorrido por la ciudad de Guanajuato, es uno de los lugares más visitados de México. Turistas visitan la ciudad para disfrutar de su arquitectura, museos, teatros, callejones históricos, entre otras cosas. ¿Quién no quisiera conocer la cuna de la independencia? Ahí donde inició el México que hoy conocemos y es Dolores Hidalgo. Es Dolores Hidalgo y también es la casa de José Alfredo Jiménez o de Jorge Negrete, este tenor de la música mexicana, de la canción ranchera o de Don Pedro Vargas en San Miguel de Allende, pero también la cultura. Guanajuato es reconocido por el ambiente estudiantil y sobre todo por el arte. El Teatro Bicentenario ha sido auspiciado por el gobierno del Estado de Guanajuato y que se ha mostrado altamente sensible al tema del arte, al tema de la formación humanista de la sociedad. Ha sido un propósito de esta administración del gobernador Márquez. Márquez se ha consolidado como uno de los teatros más importantes del país. Pueblos mágicos, herencia de la época minera, herencia también por supuesto de la época virreinal, que casi pareciera que se detuvo el tiempo en estas ciudades hermosas de todo Guanajuato, en sus calles empedradas, en sus portales de los centros históricos, donde nos tomamos un café y platicamos de todas estas épocas gloriosas de nuestro México. Disfrutemos de nuestra comida, de nuestras nieves, conozcamos la modernidad también de otras de nuestras ciudades, que en ese crisol entre el pasado y el presente y el futuro de nuestro Estado hay una gran oportunidad de divertirse, pero también de conocer esta, su tierra, la tierra de todos los mexicanos, Guanajuato. Guanajuato, el corazón de la historia de México.